Voy a pedir a disfrutarlo, el pastor Manuel Pionis, que pase el pastor del Padre Pala, y él es el privilegiado. Hermano Manuel, aquí casi no traemos peinadores de afuera, aquí estamos peinando los locales. Entonces, cuando llegan los predicadores de afuera, son muy escogidos, aleluya, y yo estoy convencido de que Dios tiene algo especial para nosotros a través de su siervo de la gran república de Guatemala, está aquí nuestro hermano para impartir la palabra de Dios. Les voy a pedir que se pongan sobre sus pies en reverencia la palabra del Señor, hermano Manuel. Que Dios les bendiga a todos los hermanos, es un privilegio, una vez más, para aquí con ustedes, amén. De verdad que es un gran privilegio. Los pastores tenemos que tener cuidado aquí en Cerecero de la iglesia. Porque, en primer lugar, el lugar en el que estamos pasando, y este lugar es de santo. Y de aquí no te se ministra, amén. Por eso tenemos que cuidar este lugar. Y gracias, pastor, que Dios les bendiga. Quiero invitarles a esta hora que esté ahora a su Biblia. Vamos a leer un saldo de dos. Tiene una lección muy preciosa. El saldo número 27. Me recuerdo que hace un año, cuando vino el huracán Irmán, por acá cerca, por el sur de la florida, utilizaban mucho los primeros versículos de este saldo. Los hermanos de por allá, de aquí, de verdad que sí es cierto. Pero vamos a leer este saldo, para la gloria de Dios, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré. Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque el ejército acabe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se le da la guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los domingos. Así dice, ¿no? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inclinar en su templo. Porque él me esconderá en su tabernaclo en el día del mar. Me ocultará lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en la casa. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me agotean. Y yo sacrificaré en su tabernaclo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mi vida y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ir a tu cielo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares. Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre le dejaran con todo, Jehová me recogerá. Enseñame a Jehová tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí. Perdón. Testigos falsos. Y los que respiran crueldad hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Acuérdate, Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Aleluya. Vamos a orar y vamos a pedir al Padre que nos hable en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Sabemos, Pati Polito, que nos has traído con un propósito a este lugar. Tienes una palabra de poder, una palabra de autoridad para nuestras vidas. una palabra que viene a romper límites y esquemas mentales humanos. Una palabra poderosa, Padre mío, que transformará nuestras vidas y alimentará nuestra fe. Áblanos, por favor, Padre bueno, te lo pido en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado, que tu Espíritu Santo revele tu palabra a tus hijos reunidos en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Patito Lino, gracias, Padre amado. Amén y Amén. Gloria a Dios. Pueden tomarse un canto. En esta hermosa hora quiero compartir con ustedes el tema creyendo en la bondad de Dios. ¿Cuántos creen en la bondad de Dios? Amén. Dicen que la bondad es la cualidad de hacer lo bueno. La bondad es cualidad de hacer el bien. Y por eso nos gusta razón y ser tan vista a la palabra Jehová porque Él es bueno. A la palabra Jehová porque Él es bueno y para siempre es un misericordio. Esto quiere decir que tenemos un Padre que Él es bueno y que porque Él es bueno siempre está preparando algo maravilloso y especial para nuestras vidas. Él siempre ha preparado algo maravilloso y especial para sorprender. Él ha preparado algo maravilloso y especial para bendecir nuestras vidas. Aunque a veces tengamos que pasar ciertos procesos, ciertas situaciones, pero esos procesos tienen situaciones moldean nuestra vida y nos preparan para recibir la bendición. Amén. Dice el salmista David, dice ¿De quién le ha demonizado? ¿De quién temer? ¿Saben? Muchas veces llegan situaciones a nuestras vidas que nos producen temores. Decía un poeta italiano que dice no le temas a la enfermedad, no le temas a la cárcel y no le temas a la muerte, más bien teme al miedo porque cuando nos dejamos vencer por el miedo nos paralizamos. Cuando nos dejamos vencer por el miedo perdemos grandes bendiciones del nombre de Dios. Cuando dejamos que el miedo sea poder de nosotros, el temor sea poder de nosotros, hermanos amados, en lugar de avanzar de proceder, en lugar de conquistar, somos conquistados, en lugar de ver la gloria de Dios, hermanos, que vemos el dolor y sufrimiento. Por eso el salvista de David, cuando empieza este salto, dice Jehová mi luz y mi salvación ¿De quién te merece? ¿De quién? Amén. Y luego dice Jehová la fortaleza de mi vida ¿De quién ella temorizarme? El salvista lleva su temor a la presencia de Dios porque según dice que cuando el salvista escribe esas letras él está acabezando un problema difícil él está pasando momentos que quizás alguna vez usted lo ha pasado en su vida o lo está pasando imagínense ustedes que David después de estar en el monte cuidando las ovejas de su padre después de estar ¿verdad? allá hermanos olvidados por sus hermanos ignorados por su padre cuando llega hermanos amados Samuel a querer ungirlo su padre lo ignora sus hermanos lo hacen de menos y después cuando es un giro y él después más adelante vence a golear se fue de un muchacho jugoso se vuelve el hombre jugoso y a causa de esa victoria de golear a él le es entregada la hija del rey a él hermanos oye le es colocado para que viva en la casa real con su humana esposa le es asignado ciertos beneficios para sus padres y sus hermanos después de ser una persona de éxito una persona amada porque recuerden si ustedes que aquella doncella se acercaba aquel canto que decía Saúl bajó a mí y la vida a sus diezmiles después de que era latado después de que era del vecino después de que era famoso después de que vivía como comunales viene y entra por un proceso difícil donde le toca que unir donde Saúl le lanza oígame le tira sus lanzas se van a matarlo pero por la gracia de Dios no le pega por la gracia de Dios no le da por la gracia de Dios esas lanzas son desviadas no falló porque Saúl no tuviera puntería no falló porque Saúl no tuviera más avanzador recuerden que Saúl era un gran guerrer pero Dios le dio esas lanzas y no le pegaron y David tuvo que salir y Diego aún en una ocasión David estaba a su casa durmiendo cuando Saúl envía a sus soldados para irlo a matar en su cama pero su esposa le advierte que lo iba a matar y tuvo que salir un diablo la vez por la ventana de su casa como que si fuera un delincuente después de ser un hombre famoso admirado en el pueblo ahora es un hombre perseguido amén no sé si a usted le ha pasado alguna situación igual que cuando usted ha estado bien cuando usted dice aleluya como está la mano bendecido prosperado victoria cuadro y usted cuando levanta las manos para testificar que no le levanto mi mano porque Dios ha sido grande Dios pero repite oiga hermano su vida guía y entra en un proceso difícil amén pero en medio de ese proceso tenemos que confiar en la bondad de Dios en medio de ese proceso tenemos que confiar en la misericordia de Dios en medio de ese proceso debemos de creer en que Dios es fuego y Dios no nos va a dejar y que si estamos pasando por un proceso algún propósito viene preparado para nosotros algo viene de nuestro padre preparado para nosotros entonces oígame cuando el saltista está huyendo imagínese después de vivir con su esposa después de tener bien a su familia él tuvo que abandonar a su esposa tuvo que dejar su trabajo que tenía en el palacio a sus padres lo tuvo que mandar a vivir fuera del alcance de Saúl y él tenía que andar huyendo vivir en las escuelas como en la cueva de Abilán donde se reunió con aquellos hombres de mala de mala reventación de mal prestigio pero fueron sus amigos fueron sus aliados amén tuvo que pasar todo eso y aunque fuese perseguido decía la artista ¿de quién te ven? ¿de quién viene a testimonizar? ¿por qué? entonces ¿a quién la artista la verdad? si Dios es por mí ¿quién contra mí? el mejor regalo que usted y yo podemos tener de parte del Padre es su presencia el mejor regalo o la mejor ánima que podemos tener del Padre es su presencia que nunca estamos solos que nunca nos abandona aunque todos nos abandone ella está con nosotros por eso esta pista decía aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo esto tú no me dejarás tú estarás conmigo amén tenemos que creer en la bondad del Padre y creer en la bondad tenemos que creer que es bueno que es bueno algo está siendo en nosotros algo está procesando nuestras vidas y dice dice la Biblia oye en este santo dice el verso 3 aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado el salmista está hablando de la confianza que tiene Dios amén yo imagino el salmista oígame adorando al Señor clamando al Señor él decía Pico un día tú no dijiste por rey un día papito llegó a tu siervo sabré y murió por rey de Israel yo no sé cuándo será yo no sé cuándo ni sé cómo será pero sé que lo que me has prometido se va a cumplir sé que lo que me has dicho lo tengo que ver sé que tú no eres hombre para mentir hijo de hombre para arrepentirte yo sigo confiando en tu promesa sigo creyendo en tu palabra papito y si tú me declaraste que soy rey un día ser rey amén y eso lo que usted puede decir al Padre cuando esté pasando en un momento difícil papito tú me has prometido ser bendecido tú has prometido que mis hijos se volverán a ti tú has prometido que mi marido un día va a estar para mí sentado amando y diciendo tu nombre tú has prometido que por la llave de Jesucristo nosotros somos santos así que yo creo no importa lo que esté pasando no importa lo que esté viviendo pero Señor tu palabra es verdadera tenemos que creer en la bondad del Padre tenemos que creer que en el pueblo y porque en el pueblo es llena de misericordias es llena de favores dice la Biblia tenemos que confiar en él entonces la Biblia dice aunque un ejército acabe contra aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado en Jehová amén cuantos confían en el Señor cuantos confían en el Señor puede darle un aplauso al Señor en el camino puede darle gloria a Dios al Señor en esta hora y verdad lo que estoy pasando es pasajero porque lo que viene es grande y es precioso lo que viene es maravilloso para mi vida un regalo grande enorme tienes para mí amén sigue diciendo el salmista vea lo que dice una cosa le gustaba le gustaba como sacrificaba al animalito pero no no que le gustaba para deleitarse sino que él admiraba y decía wow no es posible este pobre animalito está pagando mi pecado este pobre animalito está llevando su sangre por mi maldad este pobre animalito está pagando el sacrificio que yo debía de haber pagado o sea él contemplaba eso en el templo y él cuando andaba abierto decía yo quiero estar en tu casa yo quiero bendecir tu nombre en tu casa yo quiero buscarte en tu casa una cosa le he mandado yo que esté todos dignas en la casa de Jehová alguien que esté enamorando de Dios alguien que ha visto la gloria las maravillas de Dios lo que desea es estar en la casa de Jehová hay gente que está en los hospitales que han estado en las iglesias y en los hospitales están diciendo yo quisiera quisiera ir a la casa de Dios quisiera levantarme y poder ir a los servicios poder ir a la paz y miren nosotros que podemos a veces no lo hacemos nosotros que podemos mover que podemos danzar que podemos palmear que podemos cantar no lo hacemos amén y aquí hay gente que no puede estar deseando venir a la casa de Jehová y sabe por qué esa vista muy inteligente decía si yo tengo a Dios que me falte todo como dice aquel canto que me falte todo me su presencia por eso él decía cuando escribió el santo 51 decía señor no quites de mí tu santo espíritu porque él sabía que al entrar el espíritu de Dios es su vida él no era nada no valía nada sin la presencia de Dios somos fracasados sin la presencia de Dios somos presas fáciles del enemigo sin la presencia de Dios promesamos caer que no nos levantamos pero si tenemos la presencia de Dios en nuestra fuerza cada día en nuestro aliento cada día pero tenemos que creer y confiar en su voluntad amén David pasó por momentos difíciles aquí a veces cantamos aquel canto ¿verdad? que dice que así como andaba como ese David miraba la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba porque David andaba pero mire lo que estamos pero mire el proceso que pasó amén mire la situación por la que él pasó pero sabe que lo lindo que él disfrutó la bondad de Jehová la bondad de Jehová todo lo que el salvista pasó y allá lo tremendo que a pesar de la situación que vivía él añoraba y deseaba estar en la presencia del Padre no como los cristianos que hoy en día le pasa una problemita que no quiere ir a la iglesia amén como que si la iglesia queda la culpa los problemas que tiene como si la iglesia hermanos oigan fue la que le ocasionó un problema lo que hay que hacer es buscar más a Dios buscar más al Señor estar en el templo del Señor porque dice porque el día amado Señor tú hay que esconderás yo me refugiaré en mi templo en mi tabernaje yo ahí estaré ahí moraré ahí habitaré ahí glorificaré ahí exaltaré no amén a pesar de los momentos difíciles tenemos que buscar a Dios es cuando más debemos buscar porque sabe una cosa oiganme Dios nos está esperando con sus regalos Dios nos está esperando con sus promesas Dios nos está esperando con las sorpresas que tiene para nosotros amén por eso dice la Biblia oiganme para que para que que el amo dice el amo tiene preparado cosas que hoy no han visto ni oído han escuchado y ni siquiera han subido a la mente del hombre o sea cosas que uno ni siquiera se ha imaginado Dios tiene preparado para nosotros regalo bendiciones de lo más lindo de lo más hermoso amén platicaba ahorita medio día con unos hermanos cuando yo puse el ministerio yo me dije eres el pastor voy a ir aquí voy a ir aquí y yo no si cuando hablan de ser pastor hermano oiganme yo lo que dije yo no me gustaba bien yo no me llamo para seguir si Dios quiere a él entrando y vamos y nos quedaron viendo con mi esposa pero nunca pensaba todo lo que Dios tenía preparado para nosotros pero también le digo en todo el camino no ha sido la risa en un donado hemos sacado a mano nos hemos enfrentado hemos sentido a veces que la cabeza nos explota cuando hay un problema hay un problema cuando un hermano dice una hermana dice y todo el mundo se está peleando y uno está en medio ahí como que debiendo tranquilo tranquilo oiganme eso es desgastante cuando uno espera que el pueblo accione active y uno se queda con unos cuantos siempre y los demás como que se jodan con ellos amén pero sabe en medio de todo eso he visto la bondad del Padre en medio de todo eso he visto la misericordia del Padre y por eso he visto también los regalos y las bendiciones del Padre nos ha dado mi familia amén entonces nosotros que tenemos que hacer sigamos creyendo en la bondad del Padre porque miren lo que dice el versículo 13 el versículo 13 dice hubiera yo desmayado si no creyer que veré la bondad de Jehová en la tierra de los murienses me imagino que David me siga si yo tiro la cueva lo que Dios me prometió ya no lo voy a recibir amén si yo ya lo sigo jamás diré lo que Dios me prometió si yo me quiero lo que un día el Señor me prometió ya no lo voy a decir y él por eso dice hubiera yo desmayado si no hubiera creído en la bondad de Jehová y sabe y dice en la tierra de los murienses él no está hablando como dice el coro cuando allá se pasa en vista está hablando de la misericordia de Dios en esta tierra está hablando de la bondad del Padre que viene para nosotros en esta tierra está hablando de los regalos de la dádiva que el Padre tiene para nosotros en esta tierra amén de eso está hablando queremos creer en su bondad porque él hermano tiene grandes bendiciones para nosotros en esta tierra por eso cuando los discípulos le dijimos Señor y nosotros que recibiremos si hemos dejado todo hemos dejado casa hemos dejado padre familia y Jesús le dijo que por cuando han dejado todo por mí ustedes tendrán cien veces más de lo que han dejado que en este siglo que me le tiré le sacó el presente le sacó el futuro amén en este siglo en este siglo ustedes tendrán más de lo que han dejado hay gente que no se atreve a entregar a recibir a Cristo porque se pone a pensar ay yo que de mis amigos me voy a perder las fiestas me voy a perder la parranda me voy a perder a las novias a la buranita tengo dos mujeres le tengo que decir no a otra y entonces no sabe lo que Dios tiene preparado por algo que no vale la pena por algo que está destruyendo su vida por algo que no le edifica por algo que está acabando con él no quieren darle su vida al Señor cuando Dios tiene cosas más grandes para nosotros amén cosas más grandes más maravillosas para nosotros pero que tenemos que hacer creer en su bondad por eso dice el carmista hubiese yo desmayado amén hace un par de años yo tuve un problema en mi familia y a veces hablar de los hijos de los pastores es fácil ¿verdad? pero cuando uno lo está bien de carne propia uno de verdad experimenta lo duro que es y había momentos que yo me iba a la iglesia de pensar en lo que los hermanos podían decir de pensar en lo que los líderes podían hablar de pensar en lo que la gente de la corona que estaba en la iglesia pudiera pensar por problemas que yo estaba teniendo pero dije no sé yo no sigo a ver yo no tiro la cuadra el enemigo me queda reposar el enemigo quiere que yo abandone el llamado que tú me haces y entonces venía a mi mente cuando Josué y Calé le dijeron al pueblo el baile Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás y yo dije Señor tú no me has traído hasta donde estoy para volver atrás y yo no me en eso no vuelvo como dice aquel pueblo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás y no vuelvo atrás y seguimos hermanos y seguimos y seguimos y seguimos bendito sea Dios hermanos tener una familia muy unida que aunque uno a veces esté ahí con el pie con los hijos pero Dios nos da la fuerza de todos los apoyeros y seguimos hermanos seguimos y los líderes apoyando apoyando el pastor ahí siga de lado el pastor siga de lado que por ahí llegaba uno que al pastor mire un lado de tal dice hermanos bendigamos lo que diga lo que diga bendigamos amén y seguimos y después voy a pensar como decía el carmista si yo no hubiera confiado en su bondad yo hubiera desmayado amén pero yo creí en aquel que me llamó en aquel que me levantó él no me dejara mirar aquel que me levantó aquel que me transformó no me abandonará y creí y él hasta hoy ha sido mi fortaleza ha sido mi aliento y poco a poco he visto como el problema que hubo en mi familia Dios no va desolviendo Dios va ahogando Dios está haciendo el milagro Dios está haciendo la boca pero en ese pasado se hubiera desmayado las promesas que había para mí y mi familia no asumiera desfrutar amén por eso yo le digo tenemos que en la bondad del Padre que es bondad bondad es la cualidad de ser bueno y Dios es su cualidad la cualidad de Dios es ser bueno no es malo Dios no es malo no hay maldad en Dios en Él lo único que hay es bondad en Él todo lo que hay es bueno amén que vienen cosas malas en nuestra vida vienen pero con nuestras decisiones vienen porque eso es lo que hemos provocado vienen porque eso es lo que hemos buscado vienen porque nos hemos apartado del Padre pero Dios es bueno amén y Dios quiere bendecir tu vida tienes que creer en la bondad grandes regalos grandes bendiciones vienen para tu vida que es lo que el Padre te ha prometido que es lo que el Padre te ha ofrecido quizás a finales del año pasado Dios te dio una palabra y tú estás diciendo no pero eso tal vez no era para mí yo digo que ni un profeta era no tienes que seguir creyendo en la bondad del Padre Él te lo prometió y te lo tiene que dar amén aún así el 31 de diciembre a las 12 de los 5 Él te puede dar lo que te prometió amén pero tienes que creer en su bondad por eso cuando dice el verso 13 y el Señor desmariado si no hubiera creído ¿sabe una cosa? cuando nosotros queremos en algo que estamos luchando como aquella mujer que tiene aquel marido borracho que le pega que llega doloroso ahora mujer de verdad aquel marido que maltrata a la mujer aquel marido que le dice no, yo yo te quiero que estoy aquí solo por los hijos yo me voy a morar por un día no siento nada hasta viene y le agarra su almohada y se va para otra habitación pero ahí está que era orando y siento padre yo sé que tú vas a hacer en boca padre yo sé que tú lo vas a cambiar padre yo sé que tú vas a transformar este abano este abano es su hijo este abano es su cielo y usted esté llorando esté llorando y por su perseverancia ha visto la gloria del Padre de su hija amén por eso ahora cuando usted viene a su esposo ahí le diga que me costase la gloria y más viejo amén tú supieras cuantas noches que había un padre por ti pero no desmayé porque si hubiera desmayado no hubiera visto la bondad del Padre amén cuántas veces estuvieron ganando por querer legalizar su estadía en este país pero moran estuvieron clamando no desmayar cuánta gente cuánta gente no es que a lo mejor no te va a salir nada te va a deportar mejor quédate así hombre buscate alguien para el gran gobierno las condiciones no están favorables y no usted dice no yo creo yo creo que Dios y Dios está conmigo pero usted no hubiera perseverado no hubiera logrado no lo hubiera alcanzado aquellas personas que vienen y ponen su empresa ponen su negocio cuántas veces le dicen miramos mejor trabaja para alguien mal así no te metes al problema cuando con esto es empresa mira tenés que para el supuesto tenés que para el suelo si se descompone algo tenés ahí mirá hay que decir que nada muy mejor seguir ahí trabajando y mirá ya poco te falta para que te jubiles para que el estado te mantenga siga adelante no hermano si Dios le dio una promesa y te atrevas y crea la bondad del Padre crea la promesa de su parada y Él va a Él va a bendecir amén pide a David cuando él estaba huyendo tuvo dos oportunidades para volar de la espada a su perseguidor pero que dijo David no vive en el Dios de poner una mano sobre su espíritu amén Él tuvo que esperar porque Él confiaba en la promesa de su Padre y acompáñame a Él en Segunda de Samuel en el capítulo 5 y ustedes se dan cuenta cuál fue el regalo maravilloso que Dios le dio a David cómo Dios recompensa a David por haber creído en su bondad Segundo libro de Samuel en el capítulo 5 vamos a leer los cinco versículos que están en ese pasaje dice ahí y vinieron todas las tribus de Israel vinieron a David en Hebrón y hablaban diciendo enos aquí hueso tuyo y carne tuya somos y aún antes de ahora cuando Saúl reinaba sobre nosotros eras tú quien sacabas a Israel a la tierra y lo volvías a traer además Jehová te ha dicho tú apacentarás a mi pueblo de Israel y tú serás príncipe sobre Israel vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y huyeron a David por rey sobre Israel era David de 30 años cuando comenzó a Deiná y reinó 40 años en Hebrón reinó sobre Júlia 7 años y 6 meses y en Hebrón rey 33 años sobre todo Israel y Lourdes la pregunta ¿valió la pena la perseverancia de David? ¿valió la pena que el tijero que el tijero no desmayo porque creen en la bondad de Jehová no desmayo porque Jehová un día me dio la palabra y tengo que ver esa palabra de mi vida y cuando David le habla a David dice porque Jehová te ha dicho que tú apacentarás a Israel porque Jehová te dijo tú serás príncipe sobre Israel le estaban diciendo lo que Jehová te prometió hace años ahora lo está cumpliendo lo que Jehová te prometió en el pasado ahora él te lo está entregando en tus manos Dios tiene grandes bondades para nosotros Dios tiene grandes regalos que han mandado para nosotros pero ánimo pueblo ánimo hermano no desmayemos sigamos creyendo sigamos obviando no vivemos acá busquemos al Señor busquemos su rostro que estemos siempre en la presencia del Padre que le ha hablado con el Señor aleluya hubiese yo desmayado dijo David si no creyese en la bondad de Dios en la tierra de los vivientes amén como le dijo Jesús a Marca Marca tú crees que tu hermano vivirá que dijo Marca si señor yo sé que en los posteros días mi hermano resucitará y Jesús le dijo no Marca no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios le habló le habló de un desierto tu hermano va a resucitar pero yo te estoy hablando de ahorita te estoy hablando del tiempo presente te estoy hablando de ahorita que estamos en la tierra tu hermano va a resucitar lo único que tú tienes que hacer es creer porque si tú crees verás la gloria de Dios amén yo le pregunto cuántos de ustedes tienen promesa de Dios para sus vidas cuántos de ustedes tienen promesa y yo le voy a decir algo usted puede decir pastor yo soy nuevo yo tengo poco tiempo venir a la iglesia y durante el tiempo que he venido no ha venido ningún ciego para darme una palabra no es ser esa palabra no espere que venga alguien y diga una palabra se recuerda del ponido viejo que dice las promesas del Señor viazo en la Biblia yo la leo y yo sé donde están las promesas aquí están aquí están que es lo que ustedes necesitan aquí están lo único que tienen que hacer es creerla pedirla y pedirla y pedirla y no desmayar y no retroceder y no cansarse sino que seguir creyendo en la bondad del Padre porque el que promete es bien para cumplir amén el que prometió es bien para hacer que su palabra se cumpla nosotros podemos prometer y arrepentir por eso dice su palabra que él responde para mentir amén cuántas veces un pastor viene los hermanos hermano cualquier cosa conmigo oye yo estoy ahí miren para usted necesite hermano yo no tenga pena no lo duden llame y a veces cuando uno me llame ay hermano ahorita si no puedo ahorita amén cuántas veces yo no sé si pasa aquí pero por allá en Guatemala pasa mucho vamos a hacer tal evento tal actividad hermano vamos a recoger promesas cuántos quieren prometer una ofrenda para tal actividad y entonces cuando empieza el hermano apúnteme 20 hermano apúnteme 50 y algunos que no quedan se acaso que vean dice hermano apúnteme 20 apúnteme a la hora de la hora no todos los que prometieron amén y la Biblia dice Dios no es hombre para mentir como nosotros mentimos el promete el hombre él mandó a cojir a David para que fuera rey y lo pedí que por el colegio que lo hizo pasar por ese proceso de persecución amén lo hizo pasar por ese proceso de persecución y sabe que en ese proceso de persecución fue donde David formó el mejor ejército que tuvo Israel donde óyeme se le dieron los mejores hombres de los más tíos de los grandes y los preciados que había en aquel tiempo formó su ejército y ahí salieron los calientes de David porque los que tuvo los que tuvo salud eran hombres traicioneros y ofrecieron su amistad a David pero después ahí lo querían matar amén pero quiero decirle para que usted tenga paz tenga tranquilidad aún en medio del proceso en medio de la dificultad mientras llega la promesa Dios no lo deja solo amén Dios tenía para David Dios tenía al hijo de Sábado su amigo del alma el que siempre le pasaba al norte cuando Saúl preparaba algo en contra de David ¿te recuerdan? ¿cómo se llamaba a ese muchacho? ¿verdad? ahí estaba de David ese amigo fiel ¿sí? a su esposa cuando cuando Saúl cuando va a matar dijo ahorita está durmiendo comida vaya acá en la cama trabe la lanza y ahí se acabó ¿sí? mi cara advirtió y salvó su vida pero hay alguien más aparte de estos los besos cuando uno está pasando un momento difícil amén ahí está la compañía sacerdote porque Samuel estaba así oigan ayudando a David a veces nosotros nos sentimos solos pero porque queremos tenemos un pastor a quien acudir a quien contar a quien pedirle que ore con nosotros que nos jura con sus oraciones que nos lleve con oraciones tal vez no más todo el tiempo hay con nosotros pero una llamadita pastor mire esto esto le encanta las oraciones también con mucho gusto ¿verdad? tenemos la compañía Dios siempre nos pone entre toda la familia nos pone ¡uh! aunque todo el familia nos pone un que siempre está ahí entre todos los amigos entre todos de las patas siempre va a haber un amigo fiel que se queda con nosotros amén y entre todo el pueblo siempre va a estar la protección sacerdote o sea la bendición a sonar ahí al tanto de nosotros porque Dios nunca nos deja amén pero sabe eso es solo un proceso porque viene la bendición ¿cuál es su proceso? ¿qué es lo que está pasando? yo le digo no del mar crea en la bondad de Dios cree en la bondad de Dios porque en la bondad de Dios están obligados están bendiciones en la bondad de Dios vienen las promesas en la bondad de Dios y yo creo que Él un día le prometió Él un día le dijo y Él no va a mentir Él va a cumplir Él va a hacer que su palabra se vuelva a realidad ¿qué fue lo que le dijo? que usted diga Padre yo no le cerrar mis ojos hasta no le cumplir tu promesa amén Dios ama esa promesa es tu porque Dios es bueno amén Dios es bueno así que el mensaje que le digo en esta noche es confíe en la bondad de Dios confíe no te desmaye viene la bendición viene el regalo viene la provisión viene lo que necesita viene lo que le ha estado pidiendo pero no de la vida sin la vida póngase de pie yo no sé si usted se ha sentido a veces usted cansado usted dice yo no sé si voy a salir de esto o quizás está pensando cambiar de planes porque mira que no la descunta lo que usted pensó yo le digo no lo haga no lo haga porque Dios se fue con usted y lo que Dios le prometió no lo va a cumplir amén quizás todo el mundo le está bombardeando le está diciendo no ya no lo hagas como dijo el salmista que un ejército acabe contra mí aunque contra mí levanta en guerra yo le dije yo estaré confiado amén a mí no importa lo que le estén diciendo no importa los bombazos que llegan a su oído para qué estás haciendo para qué estás siguiendo de mal de lo que estás haciendo el Señor dice yo estaré contigo amén yo estaré contigo si usted se ha sentido de si usted se ha sentido cansado si ha tenido pensamientos confusos a su mente yo le invito que salga papito yo no me voy a rendir porque yo confío en tu bondad porque sé que veré tu gloria en la tierra de los vivientes miraré tu promesa papá decidiré los regalos que tienes para ti papito lindo porque yo confío en ti yo no voy a desmayar yo no voy a desmayar mire yo no voy a desmayar salga y vengase para acá y venga a decirle a papito papito yo voy a decidir lo que tú me has prometido yo no voy a desmayar yo no voy a ir a pedir mi promesa voy a declarar mi promesa voy a declarar mi bendición voy a declarar lo que tú tienes para mi vida pero yo me voy a rendir papito yo no me voy a rendir amén no te debes que rendir no te debes que rendir porque las recompensas del Padre son buenas gloria a Dios aleluya el tiempo que David anduvo huyendo de salud y sus perseguidores no se compara con los 40 años que gobernó la luz sobre Israel él tuvo que oír un par de años nada más pero a cambio de eso Dios los puso a gobernar 40 años sobre todos los años yo me imagino a David cuando él escribió en el Salmo 117 cuando dice alabar a Jehová naciones todas pueblos todos alabarle porque hay al testigo su gloria porque él es bueno aleluya dile papito yo creo en tu promesa abre tus lágrimas y dile yo creo en tu promesa yo creo en tu palabra yo no voy a desmayar yo no voy a desmayar seguir peleando seguir luchando seguir engajando mi promesa porque tú me lo prometiste y tú no eres hombre para mentir ni eres hijo de hombre para arrepentirte lo que tú me has prometido papá lo voy a decidir lo voy a decidir díselo con todo tu corazón lo voy a decidir yo voy a ver tu obra voy a ver tu obra voy a ver en mi naro voy a ver en esta tierra en esta vida voy a ver lo que tú me has prometido y nadie me va a hacer retroceder nada ni nadie me va a hacer que me desvíe de lo que tú me has prometido yo lo voy a decidir lo voy a ver en mis hijos lo voy a ver en mi esposo lo voy a ver en mi esposa lo voy a ver en mi trabajo en mi finanzas en mi negocio, lo voy a ver en mi salud, papito lindo lo voy a ver, lo voy a ver lo voy a ver en mi misterio que tú me has dado papá, yo voy a ver lo voy a ver en el nombre de Jesús